Y le decía lo del viva de Francia Márquez, ayúdeme por favor con ese viva, usted como lo tomó, porque ella dijo que viva la primera línea. Es que vi que es que los que nos deberían ayudar son quienes nos gobiernan y hacen todo lo contrario, no nos ayudan, le ayudan a los criminales. Mira, es que están del lado de quienes nos hacen daño, hágame el favor, la vicepresidenta Francia Márquez en una tarima el primero de mayo, haciendo arengas y viva a la primera línea. Pero eso no es un tema que le ocurrió ahí arriba montada o que alguien le diga un saludo a la primera línea, no. Ella sabe para dónde va y es una articulación con el gobierno en el sentido de lo que hicieron en el balconazo convocando a movilizaciones sociales. Y aquí la pregunta es hasta cuándo nos van a seguir amenazando. Entonces nos amenazaron todo el tiempo en campaña y generando miedo y que entonces que si no ganaban ellos iban a incendiar el país. Acuérdate de eso. Cuando decían que si yo ganaba incendiaban el país. Recuérdenlo. Entonces mucha gente por temor hasta termina votando allá para que no incendien el país. Y ahora que están en la institucionalidad, que están en el poder, que tienen que gobernar, le dicen a esa misma gente que incendió el país con anterioridad, van y les dicen hoy, oigan, necesitamos que salgan e incendien hoy otra vez el país que nosotros gobernamos. Para que entonces los sectores políticos nos llenemos de miedo y que entonces el Congreso les apruebe las reformas, que porque si no, entonces de nuevo para las calles. Pues nosotros también les decimos, estamos listos para salir a las calles, a defender a Colombia y a defender la institucionalidad. Aquí no nos vamos a dejar amedrentar. Aquí nosotros no vamos a tragarnos de cuentico. Entonces, que a punta de violencia y de amenazas van a seguir haciendo lo que quieran. Son unos irresponsables con lo que están haciendo con el país. Se les olvida que ya están gobernando y que no están en campaña. Me paga una sinvergüenzada. Me parece que es hasta un delito justamente arengar y promover a quienes han generado violencia en el país. Y yo hago responsable al presidente Petro y a la vicepresidencia Francia Márquez de lo que pueda pasar en esas movilizaciones sociales que ellos llaman. Porque yo estoy de acuerdo con la movilización social, pero no con la violencia. Y yo también le hago un llamado al país para que salgamos a las calles a protestar. Pero sí es necesario, sobre todo, entendamos que tengamos que blindarnos, unirnos con muchos más sectores sociales y políticos. Así tengamos ideologías diferentes. ¿Para qué? Para demostrar que primero es la institucionalidad y que esas diferencias las podemos seguir surtiendo en medio de la legalidad, en medio del diálogo, siempre y cuando exista democracia y que no nos la puedan acabar. Pero aquí también la mejor movilización ciudadana tiene que ser en las urnas en octubre, que es donde los vamos a derrotar de manera clara. Y es donde se tiene que enviar el primer mensaje de que Colombia despertó, así como ya despertó Chile y así como están despertando otros países. Y que aquí necesitamos un cambio, pero para mejorar y no para empeorar como ellos lo están haciendo.